Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con los responsables del homicidio de un agricultor en la zona rural de Trujillo. El hecho se presentó en el sector de Los Lagos, perteneciente a la vereda Maracaibo, en jurisdicción de Trujillo. La víctima fue identificada como John Freddy Muñoz Barco, de profesión agricultor. Las autoridades avanzan con las investigaciones para determinar los móviles y agresores de este homicidio en el centro del departamento.